¿Cómo va a mejorar? Yo tengo toda la confianza, él no es el que juega defensa, él no es el que batea, es un eslón colectivo, yo no he visto tomas de decisiones que a lo mejor yo pueda cuestionar, yo creo que es algo que los que saben de béisbol y los que están viendo el juego de béisbol saben lo que está pasando, son 20 errores en 10 partidos, muy costosos casi todos y simplemente eso, o sea que estamos en un eslón colectivo pero yo tengo mucha confianza en el equipo que tengo y nosotros pues tendemos a seguir mejorando, ya para la próxima semana no solamente vamos a tener a Mondesí pero ya Alcántara también va a estar disponible y pronto tendremos a ambos de los Bonifacios. Allá nosotros yo creo que son, o sea si tú te pones a ver nosotros tenemos más o menos alrededor de cuatro jugadores de los del Aino del año pasado que no están incluyendo a Mel Rojas que ha sido columna vertebral de este equipo, pero nosotros vamos a mejorar y aquí lo importante es que estemos dentro de los primeros cuatro, mañana viene un lanzador pero ellos están haciendo un trabajo bueno y sé que también dentro de un par de semanas tendremos a César Valdés pero yo creo que nuestro mayor inconveniente pues es en la defensa y que podamos batear con los corredores en vacío. Alcántara, bueno miren lamentablemente estos jugadores estaban previstos que comenzaran la temporada, cuando cambiaron a Alcántara para Detroit, Detroit quería pues tenerlo trabajando con él por un par de semanas más, Mondesí nos dijo desde el principio que él quería comenzar desde el mismo primer día, no pudo comenzar, Willy Badames apenas faltando cuatro días para que la temporada comenzara, Tampa dijo que él no iba a participar, o sea que fueron algunas cosas que ocurrieron con estos tres jugadores que eran clave, o sea que son piezas clave para que nuestra defensa fuera completamente diferente. No, nosotros estuvimos reunidos ayer y yo lo único que he estado tratando es darle confianza, ellos están haciendo lo mejor posible, han estado trabajando extra, cuando esas cosas pasan ya uno lo que espera es una reacción de parte de los jugadores. ¡Gracias!